La Fundación Cepsa y la Universidad de Sevilla se dan la mano para poner en marcha un estudio para abordar la invasión del alga rugolopteryx de origen asiático que se ha instalado en aguas del estrecho de Gibraltar con un gran impacto medioambiental. Y en el proyecto de investigación que presentamos, centrado en el problema del alga, voy a intentar pronunciarlo, seguro que él lo pronuncia muchísimo mejor que yo, el rugolopteryx okamurai, que en esta zona ha encontrado un hábitat adecuado y sin depredadores que ha permitido que se desarrolle y se propague de una forma un poco descontrolada y que merece la pena hacer un estudio de investigación para tratar de ver las razones, las causas o las formas en las que se puede, de alguna forma, intentar controlar. El biólogo linense y catedrático de la Universidad de Sevilla, José Carlos García, será quien esté al frente de esta investigación que tendrá un periodo de duración de cuatro años. En el momento que hicimos los primeros transectos lineales, perpendiculares a la costa, para hacer una cata previa de la magnitud del problema, pues pudimos comprobar que buena parte de los fondos del estrecho estaban literalmente alfombrados por esa especie. Lo que quiero decir es que había desplazado claramente a las que son locales, a la biota autóctona, tanto a nivel de flora como de fauna asociada. Nos dimos cuenta que el problema tenía una dimensión tremenda. De hecho, luego me pidieron, incluso desde el sector pesquero, que pudiera por lo menos mediar, a ver qué solución se le podía dar al problema, porque ya los pescadores estaban quejando sistemáticamente de que los artes de pesca, y me mandaron algunos vídeos, están de hecho colgados en la web, que eran verdaderamente terroríficos, porque ves cómo sacan con el tono la red, y no ves la red, solo ves el álbum en la red. Entonces, es algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque nunca vi nada igual, ni siquiera en la literatura científica. El estudio tiene como objetivo analizar fortalezas y debilidades de esta especie asiática que está cubriendo el fondo marino, y que provoca la aparición en las playas del litoral del campo de Giroaltar, de toneladas de esta alga. Esto nos llevó a que la Fundación Cepsa tomara la determinación, como siempre ha sido conmigo, cada vez que le he propuesto algo, o me lo han propuesto ellos, teniendo mucho que ver con el medio ambiente. La iniciativa de ser el patrocinador más fuerte de este gran proyecto, que en un principio yo lo concebí de una manera bastante ambiciosa, porque es un proyecto que lógicamente genera unas expectativas sociales, que son lógicas, porque en realidad a mí no me gusta ser alarmista en este tipo de cosas, yo soy más bien optimista siempre, pero es que cuando yo estaba en mi primera andadura como presidente del Parque Natural del Estrecho, lo que percibí es que se creó cierta alarma social, porque claro, como además todo eso va a las playas, los ayuntamientos tienen que pagar la limpieza de playas, la autoridad portuaria, por ejemplo, de la Bahía de Algeciras, en una primera inversión, pues, invirtió del orden de 18.000 euros en un año para retirar toda la zona de vegetales y demás, y en nada de tiempo ya estaba otra vez igual, con lo cual, pues, en términos económicos, si esto no conseguimos ver la forma de gestionar bien este problema, pues va a suponer una serie de pérdidas que yo, obviamente, como ser humano, desearía que fueran las menores posibles. Dicho esto, pues, de ese gran proyecto, Cepsa ha decidido patrocinar la mayor parte del mismo, de los objetivos y demás, y yo le estoy profundamente agradecido. Cepsa, a través de su fundación, aportará la mitad de lo presupuestado para llevar a cabo este proyecto, unos 200.000 euros. Además, se espera también la colaboración de otras compañías como Acerinox, Red Eléctrica o Endesa. ¡Gracias!